Bueno gente, acabo de hacer algo super loco, ya vais a ver, espero que funcione, si no, no se que hacer Rápido, 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 ahora, ahora, vamos Eso debería incinerarlo, exacto chicos, exacto, exacto, lo incineró Tomemos una pausa, que rayos fue lo que hice, bueno como visteis apareció un montón de bichos por todas partes Intentaron matarme y me di cuenta que podía encender los motores del transportador, que visteis esa llama Y entonces se me ocurrió que podía matar al, bueno matarlo, no se si es que volver a vivir No tendría sentido que muera porque se regenera, pero creo, en cortas palabras lo detuvimos, vale Detuvimos al bicho, como pues poniéndolo ahí, igual que lo hicimos la vez pasada Le cortamos las extremidades para que no terminara y le puse el estabilizador Para que se quede ahí un buen rato Y luego yo poder aplastar estos motores, de hecho, mate a los otros bichos La segunda vez me sorprendí porque solamente me apareció un bicho Y es que en esa vez había cliqueado otra vez que se encendieran los motores Y es que los 4 o 5 flash que nos habían salido solamente me salió uno Pero bueno, ahora parece que ya lo conseguimos Igual hagamos esto rápido Ok, no puedo salir En espera, dice Bueno, recarga, eh Primero recarga Funciona Esto nos devolverá la vida Eso era lo que decía Nicole Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde está la no sé qué Bueno, aquí no puedo hacer nada Espérate, tío Primero me curo Vale, no tengo para curarme Segundo Voy a recargar todo porque gasté un poquitín de balas en esa... Mientras tú no venías Dale un interruptor para soltar el transbordador Vale, ya está, ya está ¿Ya puedo irme? No, todavía no Tío, no nos vas a dejar aquí abandonados, eh Vale, ahora ya puedo irme Sigo sin confiar mucho en este tío, realmente Primero Pronto nos llevará a casa Genial, un nodo de energía Ok Kendra, ¿tú dónde estás? Tú también deberías estar acá para salir, huir de aquí, de este lugar de lunáticos Cuando lunáticos no de bestias salvajes Vamos a guardar Que me costó un mogollón Vamos a guardar aquí, chicos Por cierto Está haciendo mucho frío Y por eso es que estoy un poquito mocoso En fin Ok, vamos para acá Ahora me dice que tengo que ir por el efigie Que es allá Que ningún bicho venga aquí a faltarme el respeto, ¿vale? Estoy ocupado ¿Qué es esto? ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Y ahora es el tiempo para nosotros Para tomar la voz juntos Transcender la muerte En el futuro Tener su curso Me acompañe Como miraré En el face de Dios ¿Dónde está? ¿What? Algo me dice que lo vamos a tener que enfrentar en modo bicho Por cierto, escucho un poquito fuerte el volumen No le subí Espero que no Porque Yo escucho bien y puedo hablar bien Pero a veces cuando está muy subido el volumen No se me escucha lo que me dice Lo que yo digo en la grabación ¿Dónde está el hijo de su madre? ¿Por dónde es? Es por allá ¿Y acá qué había? ¿Qué había acá? No me acuerdo, tío Está súper oscuro Esto solamente es una habitación para coger esto Vámonos Entonces el tío se transformó en un bicho de esos Y va a venir ahora por nosotros Me pregunto si el bicho ese tendrá algo distinto Ahí estás Eres tú, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene toda la pinta o no eras tú? No, pensé que Si se tenía algo importante En las manos es que Si era muy posible que sea el doctor ese feo El doctor loco Vamos a guardar otra vez Vamos a guardar, chicos y chicas Aunque haga frío Un frío de Satanás Tenemos que guardar No podemos mejorar nada Ahora que recuerdo Tenemos Bueno, tenemos un nodo, pero No sé si gastarlo o no Vamos para abajo Yo creo que no lo deberíamos gastar Por si acaso exista alguna otra Algún otro ¿Por dónde es? Por si acaso exista algún otro Habitación secreta por la cual tengamos que meternos Vamos a ver si me puedo comprar algo A ver Tenemos Es preferible no comprarse nada Porque no tenemos dinero para nada De hecho, ni siquiera podríamos Solo unas cuantas municiones absurdas Es que no, tío No, no me conviene No, no me conviene Quería comprarme curación Pero veo que no ¿Esa no es la fiche? Pensé que nos íbamos a llevar esto Vale, parece que tenemos que ir por el Tras Por el El monoriel Muy bien Nos vamos, chicos Acabamos este capitulazo No sé cuántos quedarán Creo que había escuchado que eran 12 capítulos ¿Qué capítulo es este? Capítulo 10 Genial, chicos Vamos a dirigirnos al penúltimo capítulo de la serie Estamos muy cerquita del final Hay capítulos del juego que son Resultan o muy cortitos o muy largos No, no siempre duran lo mismo Hay unos que sí han sido muy, muy cortitos Genial, chicos, genial Esto se pone interesante Me pregunto aquí ¿En quién deberíamos? ¿Motores? ¿En con quién deberíamos confiar? O sea, aquí Las dos personas serán Es que no sé ni expresarme ¿Realmente será bueno este doctor? ¿El doctor Kain? A ver, el doctor Kain es el que dice ser bueno El doctor Mercer es el doctor chiflado Creo que ya lo tengo, ¿vale? A ver, Kendra, cuéntame Ah, no, sino tú Hay un arma de carga 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 de carga, por favor, tienes que ayudarme con esto, es el único modo y Nicole seguirá viva, no seguirá viva nunca terminamos con eso ya se está acabando el juego y hasta ahora solamente le hemos visto una vez a Nicole Jamón Jamón, Mortadela que falleció, ya no nos puede ayudar él dijo que iba a ayudarnos a encontrar a Nicole pero pasó a mejor vida el señor Mortadela quiero ver que hay aquí vamos a ver perfecto me viene de pelos bueno, pero igual estamos a tope con esta arma y no tiene sentido que me compre algo porque no tengo nada espérate, cierto que podríamos tener tesoros uy, uy, uy que es eso que se mudea, perdón gente ya no tenemos nada para vender, no, espérate esto tenemos para vender, la munición para el cañón lineal no, el botiquín de hecho esto lo debería usar ya urgentemente ¿y esto qué es? no, es que tenemos sí tenemos de que hay, hay cosas de que tenemos cosas tenemos tenemos teníamos curación que no sé no sé cuándo la cogí por andar distraído no me acuerdo vamos a vender esto para tener platita bueno, por lo menos tenemos cinco mil que igual es una tontería pero algo es algo esto deberíamos llevarlo por si acaso nos encontremos otra vez con ese bicho ese bicho indestructible y contra los flashes el resto sí nos lo vamos a llevar con nosotros chicos ¿vale? y ahora ¿sabéis qué? yo creo que sí deberíamos mejorarnos el problema es que solo tenemos un pinche nodo déjame ver cuánto me puedo mejorar el cañón el cañón lineal la cortadora la sierra trituradora no, espera esta no era perdón, me equivoqué era el cañón lineal a ver, ¿cómo? este cañón de energía no, este tampoco no, ¿cómo se le llama? cortadora de plasma que no, no me acuerdo ni el nombre vamos a aumentar el daño muy bien y ya no tengo más nodos necesito encontrar más noditos perfecto chicos así estamos bien ahora vamos para acá ¡ostras! Nicole, ¿eras tú? ¿veis otra vez este tío? no, para o tía, no sé pero para mí es Nicole te escucho te escucho pero no te veo qué buena ambientación han puesto aquí tío un aplauso a los que hicieron este juego vamos primero no hay Dios que sepa las capas que sepa Dios no 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 ocultes no sé yo y mi inglés y supuestamente yo estoy practicando el inglés he estado practicando estos últimos meses vale ni siquiera hay espejos en el baño cómo se pueden ver qué clase de baño no tiene espejos bueno hay algunos baños que no tienen espejos tío aquí va a haber un bicho asqueroso eso está más claro muere bicho asqueroso ah no bueno me equivoqué en estos casos uno sí le da mucho gusto haberse equivocado ok visto este baño de hombres y damas espérate por aquí no habíamos estado antes me suena tío este es el inicio esta parte la vimos en el primer capítulo vamos a guardar por si acaso el bicho que está diciendo algo en el idioma bicho esta que nos mata sí aquí ya estuvimos en su pasado en su momento en su pasado iba a decir esa parte nos lleva a la parte del monoriel la parte de abajo claro ahí fue donde usamos por primera vez la genética solamente podemos ir por acá qué susto tío ¿dónde? pensé que venía pensé que venía qué es esto vale esta es una zona que nunca hemos estado el juego me dice que mejore armas pero no tengo ni un bendito nodo así que no puedo mejorar vamos para abajo vale vamos para abajo y uff aquí hay mucho para correr ¿quién me ve? ya te vi muy bien y ahora qué suena tío tenemos casilleros ahí debo ir allá rápido coge esto ¿qué es esto? perfecto coge la munición antes de que vengan primero debo ver dónde están los conductos de ventilación vale ya vienen para acá no puedo dejar que me no puedo dejar que me corralen rápido el otro recarga recarga muy bien no fue para tanto muy bien cogí las cuchillas más cuchillas algo que no tiene sentido porque les disparé con el rifle y el rifle bota balas de rifle no de cuchillas aquí hay cositas que no haya bicho asqueroso por favor ¿no? otra vez me están dando mucha munición eso significa que se viene algo épico algo fuerte ¿por qué hay un casillero abierto aquí? ¿será que hemos venido por acá antes? no lo sé vale hay que ir por allá pero antes de ir para allá voy a examinar bien todo para ver por dónde me podría salir un bicho y por dónde no hay más casilleros genial más munición de rifle según yo quería acabar el juego con todas las con todas las armas mejoradas al tope pero veo que eso se está volviendo un poquito imposible esto es ah no esto no es nada a ver voy a darle primero la vuelta a todo ¿hay casilleros aquí? aquí hay ¿veis? hay algunos casilleros abiertos ¿quién habrá pasado por aquí? porque nosotros no vale esto nos regresa de vuelta al inicio no había visto esto nodo ¿verdad? perfecto nodito nodito bonito qué susto tío por si acaso estoy lo que me estoy concentrando en mejorar ahorita es el la cortadora de plasma porque había escuchado había leído por ahí que es un arma súper súper buena cuando cuando le pones cuando la mejoras al tope por eso es que me estoy enfocando en mejorar esa arma vale parece que tenemos que cliquear eso que tenemos allá vamos a ver ¿hola? vale ahora sí algo va a salir de ahí un bicho ¿no? ¿o qué será? cuidado ¡ah! le fiche vale esta es la verdadera le fiche no la que teníamos antes la que habíamos visto esa era una le fiche se requiere el módulo cinético para o se escucha o se escucha le fiche tío ¿dónde estás? estás acá ¿sólo eras tú? escucho a otro por ahí sí de hecho ahí viene oh oh ¿quién viene? viene alguien grande ¿quién es ese? ¿qué? amigo el leviatán de nuevo alguien está aquí miércoles me tira sus benditos hijos rápido 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 no os veo ¿eh? ¿qué hace aquí el leviatán? ok rápido oh por dios oh por dios oh por dios oh por dios y tendría que vale con estos tiene que ir la motosierra el tío tiene como rodilleras ahorita que no me cuenta por eso no le puedo cortar bien tan rápido las piernas eso muérete muérete ok ¿por qué rayos? se supone que le maté el leviatán o bueno lo matamos y a lo mejor el otro sea el que le disparamos antes fue su primo y quizás este sea no sé su hermano o su papá a ver déjame recargar todo déjame recargar todo con el leviatán necesitamos algo a larga distancia esta esta casi me dejo esto no sé si es que realmente sea el leviatán ¿y a dónde se supone que lo tengo que llevar? bueno tengo que correr antes de que me pegue rápido ahora ¿cómo lo voy a hacer? sí ¿cómo lo voy a hacer? si va a estar fastidiando la vida cada momento tengo que llevarlo para allá parece bueno vamos a empujar esto no sé cómo ah es para acá viene más gente ostras vale ponte en la esquina ponte en la esquina ponte en la esquina tío me aguanta un mogollón y eso que está mejorada el arma alejalo me mata uff vete otra vez tú el de las rodilleras madre mía tengo que acabar con esto rápido y me quedé sin audio en el oído izquierdo rápido Isaac que me vienen rápido que no nazcan tus hijos perfecto das mucho asquito a ver primero veamos que tenemos que munición tenemos tenemos munición de todo menos del rifle vale es momento de ir con la sierra ¿qué es esto? créditos además tenemos para curarnos pero necesito más para curarme por favor esto va a estar complicado porque con el leviatán ahí y con los bichos que me siguen viniendo es muy fácil que me maten de hecho no sé por qué le llamo leviatán sino no creo que sea leviatán o no sé corre un momento espérate es que no escucho bien y para esta parte sí o sí necesito escuchar bien un momento vale ahorita debería poder escuchar bien moví la cosita que está sosteniendo haciendo presión al auricular ya le moví esto no funciona esto no funciona la hora de plasma no le hace efecto ¿verdad? no tiene pinta que le haga efecto creo que estoy malgastando mi munición lo que se me viene a la mente es poder moverlo desde acá y ahora me va a salir por acá la pregunta es ¿dónde rayos sabe que estoy yo? ahora las que va a salir por acá tengo que hacer esto pronto no importa si me pega o tal vez sí corre 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 lo que pasó aquí fue que la vida la tenía muy baja y bueno eso fue lo que pasó si no es muy posible que se hubiera sobrevivido pero es que ¿cómo lo voy a mover? y ahorita que me di cuenta una cosa que me di cuenta es que lo dejé de dejé de aplastar el botón de la de la cinética dejé de aplastar el botón de la cinética y el bicho y el carro le fiche volvió a retroceder o sea que tengo que estar constantemente aplastando ese botón no puedo salirme de ahí pero ¿cómo me enfrento a este bicho? no puedo estar ahí moviéndome tan lento porque si no me va a pegar y le fiche se va a regresar bueno vamos a ir a una pausa chicos esto lo voy a hacer fuera de cámara ok chicos ya por fin pude descubrir cómo moverle el bicho la moví un poquito para adelante hasta un poquito antes de que me llegara el alcance del ataque del tentáculo del tentáculo del leviatán y ahora estamos me moví al otro lado ¿vale? y por medio de la cinética estoy arrastrándolo desde muy lejos vamos a ver qué tal nos va estábamos bien vale lo estamos haciendo bien chicos un poco más el problema es que no es fácil tranquilo leviatán todo lo lo estoy pidiendo prestado te lo voy a devolver a tu planeta vale ya está aquí ya está aquí por favor que nada me falle que estamos muy acostumbrados o sea que las cosas fallan perfecto lo conseguimos un momento que quiero ver una cosa vale el volumen está bien y se me desconectó otra vez el audio vale creo que ya estamos bien tengo un bicho al lado mío ¿qué arma tengo? tengo creo que el refle de impulsos vete y por ahí ya veo otro que viene recarga rápido Isaac y me estoy quedando sin sonido tío oh oh no estos son duros espérate que no escucho no escucho oh caramba es en serio vienen a por mí recarga rápido Isaac perfecto uno menos muérete ahí viene otro eso a las extremidades a las extremidades muy bien a ver ¿qué munición de qué cosa tenemos? tenemos solamente sierra tenemos cañón lineal y tenemos y nada más ok estamos en la miércoles tenemos aquí para la tienda tenemos plata tú tienes algo para mí más plata ¿esto es algo? no esto no es nada vale y aquí tenemos más cositas por coger perfecto ahora ah me falta por acá ¿qué rayos? el Leviathan sigue aquí y debe estar súper súper enojado porque le quitamos su V-fishing ahora ¿cómo voy a cómo voy a pasar eso sin que me pegue? ¿cogí munición de algo más? no a ver déjame ver qué tenemos tenemos demasiados estabilizadores y por fin tenemos también botiquines eso es bueno vamos a llevarnos la no 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 el cañón lineal porque ahorita si aparece el Leviathan si aparece el Leviathan el ahora el Leviathan es a larga distancia así que tenemos que hacer esto tenemos que tener un arma un arma a larga distancia vale creo que ya podemos regresar si no tú corre mejor no miremos atrás y corramos de una buena a ver larguémonos de aquí vámonos y al final nunca supe si es que jamón nunca supimos si jamón era bueno o malo le pregunto si es que en el futuro alguien dirá la verdad sobre jamón porque al menos yo no llegué a entender si es que era bueno o malo lo único que sé es que estaba harto ya de la misión que vino a hacer aquí y se y y decidió simplemente huir con nosotros él quería que siguiéramos las misiones vamos que tú puedes Kendra espérate que por aquí había para guardar voy a guardar porque después de habernos pasado toda esta locura no quiero volver a pasar esto me pregunto es que no entendí o sea lo único que entendí es que estaba Hammond estaba tratando de hacer una misión con nosotros pero se hartó de toda la misión y dijo que nos vayásemos directamente nos escapáramos de aquí que es muy peligroso pero que 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 tenía Hammond con los demás con los malos ¿dónde es? es acá un momento perfecto no tengo 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 un nodo creo que esto esto ya lo viste en la partida pasada pero ahorita lo voy a tener que volver a hacer voy a arreglar el el cañón de energía no no el cortador de plasma esto creo que si lo viste y solamente que como me morí como me morí no no se pudo ok perfecto nos quedamos sin sin cañón sin nodo perdón ahora si vamos a la guerra ya se está poniendo interesante esto vamos a Isaac eso y ahora otra vez media hora de esperar el ascensor sin que me lluevan bichos en la cabeza lo que también me estoy quedando o sea tiene pinta que el juego ya está por acabarse pero o sea hay muchas cosas que no tengo en claro que quería saber más sobre por ejemplo lo de jamón y sobre todo lo de nicole el tema de nicole es súper súper interesante y en la mayoría del juego no no se dijo nada no se ha dicho casi nada de nicole lo más interesante fue que se apareció en persona entre comillas porque no sabemos si realmente fue ella o si Isaac se está volviendo loco pero yo esperaba que tuviera más relevancia la historia me pregunto si en el remake le habrán dado más relevancia a nicole yo espero que sí porque es que te quedas muy corto con ella ¿qué es esto? baños tío los baños te ponen los pelos de punta creo que en todo juego del terror los baños te ponen mal vale aquí no hay nadie no hay nadie ni nada tiene toda la pinta que aquí va a haber bicho en esta caja o no a ver bicho ¿dónde estás? no no sé lo que cogí pero está bueno ok vámonos de los baños que ya hice mis necesidades y ahora por acá no por acá porque no hay donde más ir ¿qué es esto? ¡ah! estamos en el inicio tío no tío ya vienen a fastidiar la vida rápido guarda 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 antes de que me maten ya os estoy escuchando por ahí que están viniendo vale estamos en el inicio qué buenos recuerdos cuando iniciamos el juego es que algo tenía que pasar sí o sí tío mi mala puntería sigue a tope a tope a flote ¿alguien más viene? vale parece ser espero no equivocarme pero parecen ser de los bichos básicos bueno este ya no es tan básico espérate espérate cambia el arma cambia el arma rápido miércoles estoy rodeado está flotando en el aire recarga rápido Isaac que me matan miércoles cambia el arma cambia el arma aquí ya no tengo munición de nada ok corra espérate que no tengo no tengo munición de nada bueno ahí tenía munición pero tú recarga perfecto alguien me falta creo sí tú miércoles tengo que huir vale me curé me curé me curé ¿por qué no coges la bendita munición Isaac? ok ya no tengo munición tú coge la mayor cantidad de munición que puedas tú coge la mayor cantidad de munición que puedas corre 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 vale ya estáis todos hola me quedé sin munición de nada bueno sí tenía munición de rifle pero por los nervios uno aplasta los botones que sea y no sabe qué arma está cogiendo tengo tengo esta tengo esta ok no tengo ni del empujoncitos ni tengo de la sierra lo único de lo que dependemos es de las armas iniciales o sea del cañón lineal del cañón sí o con el cañón no es cañón lineal cortadora de plasma y rifle de impulsos equipate un poco de esto y te me curas también no sabía si es que teníamos curación es que me estaba curando cada rato estaba aplastando el botón para curarme pero Isaac no se curaba en algún momento tuve que haberla cogido aquí tenemos algo hubiera venido por aquí me hubiera venido súper bien este es el inicio tío que sonó bueno por ahí ya fuimos una vez y no nos fue tan bien así que por ahí no vayamos voy a coger todo lo que botaron estos bichos ¿qué es esto? créditos este tío está vomitando qué asco vale vámonos ya vámonos aquí ha de pasar algo interesante no sé el qué pero algo interesante ha de pasar como que ya nos vamos ¿eh? hola un accidente voy a coger el shuffel tengo que ser cuidado ahora cuidado al fin al fin Kendra ¿dónde estás? ven acá rápido para huir de aquí de una buena vez ¿y cómo hago eso? por acá tío por esa puerta nunca antes habíamos ido y ahora por fin vamos a ir ah esta conecta con esta de acá interesante ay perdón perdón por eso chicos vale hay que ir por allá no creo que ¿qué rayos? está dañado está quemándose ¿por qué? no sé bueno por allá parece que todavía no es necesario ir vamos a ir directamente para acá esta zona me suena conocida me suena conocida esta parte creo que esta es la parte que conectaba con cuando teníamos que mover unas cosas con unas cosas gigantes unos teleféricos cuando teníamos que ir por unos teleféricos ah vale es aquí ok va a salir bichos van a venir bichos ah que tengo que ir abajo tengo que ponerlo manualmente pero es que esto está más claro que que aquí lógicamente me van a atacar ok vamos para abajo vamos para abajo que está claro que van a venir bichos si o si primero cojamos todo lo que tenemos aquí y recarga recarga todo al fin tenemos sierra y tenemos empujoncitos también donde está la fiche ok 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 antes de moverle fiche chicos vamos a coger todo pero todo ya está todo estoy muy nervioso ahí estás tenemos que tener cuidado que miércoles corre corre Isaac tengo que mantenerme lejos ahí vienen uno menos cuidado recarga rápido Isaac que me pones nervioso uno menos miércoles eso ya está aquí perfecto estos bichos hay que dispararles a distancia ese es el truco hombre dispara bien el bicho lo peor de todo es que el bicho se lo esquivó el bicho me esquivó bien bien sucio vamos con el empujoncitos tú estás muerto bueno el empujoncitos de hecho no vamos con la vamos con el rifle porque el empujoncito solamente tiene dos 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 de munición nadie más se me va a aparecer aquí parece que no para ahí está lefiche antes de ir a lefiche vamos a ir para acá bueno antes de mover lefiche perfecto esto me gusta recarga igual todo antes de avanzar siempre primero recargar y nos volvemos a poner el rifle porque no sabemos lo que se viene chicos y chicas lógicamente supongo que se va a venir mucho de estos bichos muy bien es hora de moverte ¿vienen? no si ya los vi ya los vi hay unas cajas por allá hay unas cajas por allá vamos a romperlas y ver qué hay aquí con tal que no haya bicho asqueroso ¿qué es esto? cañón de energía muy bien ahora te toca me toca empujarte o bueno jalarte mejor dicho no no tú no a la fiche qué pasa algo tengo que hacer ahí no sé el qué pero algo tengo que hacer ¿qué es esto? supongo que ahora ya puede pasar ¿no? vente fiche querida hermosa guapa guapa venga aquí guapa e fiche vamos a devolverla donde perteneces bueno eso es lo que se supone que se quiere hacer ah ahora tengo que vale vale ahora tengo que cambiar la la ruta supongo que ahora se activarán los rieles de aquí si no debería o no sé no tengo idea no 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 señor señor fiche usted tiene que ir para acá vale pero no puedo tengo que desactivar esto controles de pista conectados dice a ver vamos a moverte a ti acá Isaac y me voy a colocar bien espérense un momento me colo me siento bien me voy a sentar bien vale ya estoy bien que debo hacer el famosísimo Ishimura es que no me deja ah vale vale ya entiendo tengo que moverlo para acá y una vez que ya está acá podré moverla podré manipular esto nuevamente si ya lo estoy viendo de colar azulito perfecto exacto chicos solamente había que ponerse a observar bien que era lo que había que hacer y simplemente como cuando mueves las vías del tren en una película a ver ahora tú vienes para acá lo curioso pensé que me iban a salir bichos aquí pero pero no igual debo estar atento a lo mejor algún rato salgan es que lo sabía algo estaba escuchando por ahí y sigues con vida maldito genial ahí viene otro corre bueno al menos no tiene cabeza no debería seguirme tan rápido no debería vale ya está ya está frito no quiero mover esta cabeza tío quita quiero moverle fish y aquí tenemos que hacer otra vez la misma vaina de antes ok un poco más chicos un poco ¿dónde está? no los veo los escucho pero no los veo miércoles otra vez no veo maldito muérete ahí está el otro rápido perfecto estoy quedando me estoy empezando a quedar sin munición nuevamente ya no tengo para recargar la sierra ni el rifle ¿qué es esto? bueno al menos me dan créditos algo es algo a ver esto tengo que moverlo un poquito más atrás creo o para adelante no si para adelante hola creo que mejor era jalarlo que empujarlo creo que al momento de empujarlo se hace lento no pero no no esto no va a funcionar tengo que vale esto no es así o si ¿será que ahora me deja? no no me va a dejar vale supongo que cuando se mueve rápido significa que lo estás haciendo bien como se estaba moviendo lento entonces estaba mal solo tengo que mover esto más acá y luego no no tío no polines al tope ya y luego y luego para acá es que tengo que volver a empujarlo para atrás esa es la vaina pero me dejas empujarlo ya no puedo qué raro ¿qué debo hacer? no me deja a menos que ¿y si apago el otro? no sé voy a tratar de volverlo a empujar ¿vale? aunque no le veo ningún sentido vale esto ya está no tampoco ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? dame un momentito vale bueno lo que había que hacer era que teníamos que empujarla hasta el tope no había que o sea el bagoncito mejor os explico visualmente estaba aquí pensé que era para allá pero realmente había que ponerla acá ok vámonos ¿por dónde vine? o ¿cómo bajé? ¿podré regresar? ¿cómo regreso ahora? ¿podría ir para allá? ¿cómo vine tío? no me acuerdo no me acuerdo a ver déjame ver no sé cómo subir por aquí no había ascensor no, no había no hay ascensor ¿y por las paredes de acá? vale por las paredes por aquí sí ¿por dónde tengo que ir? Ishimura me marea esto vale Isaac para acá para que incómodo es esto vale ahí vamos directamente para allá no pero todavía no había que venir acá porque tengo que activar la la tengo que activar el ¿cómo se llama? la gravedad tenemos que ir es que esto es esto te marea mucho es aquí esta parte no había visto esta parte no la había visto chicos antes de ir para allá primero déjame ver esta parte ¿hola? ¿cómo que no? vale ahora sí primero veamos que hay aquí munición ¿y esto? aló vale desactivemos ya pongamos gravedad perfecto ok pero ¿y Kendra dónde está? ¿dónde está Kendra? curioso ¿dónde dijo que iba a venir? pero ¿la habrán matado? ojalá que no ahí está ahí está bueno Kendra no sino el doctor Kain creo que se llamaba doctor aquí estoy ¿qué? ¿qué? ¿quién disparó? ¿quién fue? ¿quién le disparó doctor? yo no fui ¿qué rayos? ¿cuál fue? ¿no? sorry Isaac no puedo dejarlo pasar con esto supongo que debería gracias por encontrar el marco incluso nos manejamos sin ayuda de la USM no tío no me digas que mi departamento ha estado buscando este lugar por un tiempo ¿qué hija de su madre? ¿quién diría? qué ironía ¿no? qué ironía la tuya ¿qué maldita? y yo que confiaba en ti incluso confiaba más en ti que en Hamon y he visto el resultado el hecho de los sueños de los sueños se cerrar el sistema y no uno hubiera sido el wiser pero luego el CEC se deslizó y empieza el planeta apart el experimento todavía está vivo el time es correcto sobre el Hive Mines el marco podría contener pero eso no importa ¿no? ¿no? tengo el marco y este todo el sistema puede ir a hell por lo que es worth he hizo un gran buen trabajo Isaac nos vemos ¿qué maldita? y tal vez no de hecho incluso hasta me llegué ¿en la sala de qué? de control y ahora no sabemos muchas cosas bueno lo que estaba a punto de decir es que incluso hasta la sentí más más cercana la sentí un poco de cariño incluso más que Nicole yo dije capaz que Nicole está muerta y Isaac va a tener algo con con Kendra hasta dije ah bueno harían una bonita pareja pero y lo más curioso es que desde los primeros capítulos Kendra siempre le reclamaba a a Hammond que sí que ¿por qué tú sabes de eso? que tú has de ser un traidor y no sé qué Kendra haciéndose siempre la inocente y todo supuestamente Hammond era el que desaparecía porque supuestamente él estaba tratando de buscar no sé qué cosa pero nunca nos llegamos a preguntar qué pasaba con Kendra y siempre andaba sospechando siempre nos decía no confiamos de Hammond pero realmente ella era la que se estaba tapando a sí misma curioso chicos es como siempre dicen que el que más es paranoico está es que se está escondiendo algo tiene sentido tiene mucho sentido la verdad ¿para dónde hay que ir? para allá siempre el más paranoico o sea es que es lógico si tú estás pecando de algo entonces tú eres el primero en saber en cómo detectar ese pecado claro porque Kendra ya lo ya lo sabía espérate antes de avanzar quiero ver una cosa esta es la sala original a ver chicos bueno chicos me vais a matar ahorita pero lo vamos a dejar hasta aquí vale está súper interesante ahorita me quedé con muchas ganas de seguir jugando para ver qué rayos va a pasar pero pero es que ya llevamos ya prácticamente una hora ahorita el juego dio unos giros de trama bueno giros de trama que ya eran muy clichés como la típica del segundo o tercer capítulo que era que supuestamente ya vamos a salir pero no la nave explota luego el segundo giro argumental que también era un poco cliché un poco obvio era cuando los militares iban a venir a salvarnos pero pero no que los había uno de estos necromorfos que se comía todos los que habían ahí dentro y ya qué más bueno pero esto lo que acabamos de ver aquí este giro de trama no me lo esperaba no me lo esperaba para nada es que ya varios giros de trama y que pasara esto y Kendra también dijo que no confiáramos en este doctor que al parecer si era bueno pero Kendra ay Kendra la próxima vez que te haga te voy a pegar unos tiros en la cabeza para que no vuelvas a despertar nunca más bueno chicos espero que os haya gustado me encantó está súper bueno me encantó muchas gracias gracias al que hizo este juego aunque todavía no acaba aún falta mucho por ver nos veremos en los siguientes capítulos que ya supongo que el juego acabará en dos tres capítulos tengo que tengo que ver que juego que juego subo ya lo voy a ver así que eso es todo por ahora espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo muchísimas gracias y hasta la próxima cuidados